Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a comentar esta noche de Champions sobre todos esos dos partidos que acaban de terminar, especialmente el aplastamiento del Barça al Bayern 4-1. Ha ganado el Barça al Bayern, hacía mucho tiempo que no había una goleada en este sentido, de Barcelona a Múnich, y en este caso se ha dado así. Los últimos partidos entre ambos habían dejado goleadas para la historia, como ese 2-8, pero hoy las tandas han cambiado y el Barça ha pasado por encima del Bayern. Salvo 20 minutos de la primera parte, donde el Bayern ha sometido al Barça, el resto la verdad es que muy flojitos en defensa, muy flojitos en el centro del campo. Es verdad que ha sido un partido con muchísimo ritmo, donde han corrido muchísimo. Esto de correr lo voy a comentar bastante, porque si miramos el partido de hoy y miramos el partido de ayer, parecen dos deportes diferentes. ¡Qué manera de correr! Espero que hayan tomado nota, Ancelotti y compañía, para el partido del sábado, porque no han parado de correr. Ha sido brutal y al final un hat-trick de Rafinha y otro gol de Lewandowski han hecho que el Barça se lleve por goleada el partido de hoy. Vamos a comentarlo y también, por supuesto, esa derrota del Atlético de Madrid. Un partido que han empezado ganando con un gol de Julián Álvarez, pero después tres goles del Lille, dos de ellos de penalti. El último creo que bastante protestado. Dejan al Atlético con solo tres puntos y en zona de no clasificarse para la siguiente fase de esta Champions. Vamos a comentar un poquito esta goleada del Barça y la derrota del Atlético de Madrid. ¡Venga, empezamos! Bueno, pues si lo del Barça al Bayern, la verdad es que... Bueno, yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es verdad que el Barça había empezado muy bien la temporada, que la mano de Frick se notaba, que estaban todos muy enchufados, pero no dejaba de ser el Bayern, un Bayern que traía malos recuerdos a los culés, un Bayern que ha sometido al Barça durante los últimos años, que les han goleado, que incluso han adoptado este tono burlesco contra el Barça, diciendo vamos a por vosotros. El otro día creo que subieron un vídeo con las últimas goleadas. Bueno, cierto tono de burla en la rivalidad que hay siempre en el fútbol, en el mundo del fútbol. Y hoy se esperaba, yo creo que esperábamos que fuese un partido yo por lo menos más igualado, más igualado que años pasados. Yo me esperaba un empate, quizá una victoria por la mínima de uno u otro, pero desde luego no sé si mucha gente firmaba hoy una goleada del Barça al Bayern. La primera parte ha estado bastante igualada, ha empezado marcando Rafinha en el minuto uno de partido, pero más allá del gol, el Barça no ha hecho absolutamente nada más durante los siguientes 20-25 minutos. Nada más recibir ese gol, el Bayern ha tomado el control del balón, ha tomado el dominio y han sometido al Barça. Les han metido en su campo, en su área, el Barça no ha olido la pelota por ningún sitio. Ha llegado el gol del Bayern, incluso uno anterior que ha sido anulado por fuera de juego, pero el segundo de Kane sí que subía, no estaban fuera de juego, un pase de Naby y conseguían empatar el partido. A partir del gol del Bayern ha pasado como al principio con el gol del Barça. La pelota ha cambiado de manos, ha ido a parar al Barça y han tenido otra vez un dominio sobre el Bayern. Y no se le ha visto más, la verdad. El dominio del Bayern ha desaparecido a raíz del empate y luego se ha quedado en evidencia su fragilidad defensiva. Uf, la defensa del Bayern, qué mal trabajada y qué débil, ¿no? Es verdad que lo que decía antes ha sido un partido con muchísimo ritmo, los dos corriendo muchísimo, pero creo que el Barça ha sido un pelín superior, un punto superior en intensidad y la defensa del Bayern ha sufrido hoy muchísimo. Dos goles más llegaban en esta primera parte al final, uno de ellos de Lewandowski. Es verdad que había una posible falta de Fermín aquí. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí eso no me parece falta, yo lo siento muchísimo, pero es un salto que hacen los dos o hace el defensor del Bayern. Es verdad que le toca un poquito la espalda. Dicen muchos que es suficiente para desequilibrarle. A mí no me valen estas tonterías, yo creo que no es absolutamente nada. Vamos, si fuese al revés, lo vengo diciendo siempre, si esto se lo pitan al Madrid, le pitan esta falta al Madrid y por consecuencia, a consecuencia de esto nos anulan un gol o nos pitan un penalti o cualquier otra cosa, yo me estoy subiendo por las paredes durante una semana. Así que yo lo siento muchísimo, pero a mí esto me parece una tontería. Para mí no es absolutamente nada. De aquí llegaba el gol de Lewandowski y después uno al borde del descanso de Rafinha. Al final un partido que en la primera parte estaba más o menos igualado, porque ha sido primer golpe del Barça, 20 minutos de dominio del Bayern y luego 15 minutos de dominio o 10 minutos de dominio del Barça, donde ha marcado Lewandowski. Podría ser un partido más o menos de 2-1, pero Rafinha ampliaba un poquito más la ventaja con el 3-1 antes justo del descanso. En la segunda parte no ha existido el Bayern. No ha existido el Bayern, ha llegado el cuarto del Barça, el tercero de Rafinha, que ha marcado hoy un hat-trick. Ha sido un recital de Rafinha, la verdad. Y al Bayern no se le ha vuelto a ver. Más allá de esas debilidades defensivas y de esa fragilidad y poquito más, o sea, el entrenador ha hecho cuatro cambios de golpe, motivo de que estaba perdidísimo, de que no se ha enterado de la fiesta, de que se ha equivocado con la alineación, los cuatro cambios tampoco han funcionado. Bueno, yo creo que hoy el Bayern se ha llevado un golpe de humildad, también os lo digo, que de vez en cuando no viene mal. Y al final, pues bueno, el Barça 4-1 podría haber incluso marcado más. Les digo que el Bayern no ha existido en la segunda parte, no ha existido. Ha tenido algún acercamiento, sí, pero no ha tenido nada de peligro, absolutamente nada. Y al final el 4-1 lo ve un resultado hasta justo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos visto en la primera parte y en la segunda, más allá de esos 20 minutos no ha habido nada más. Así que el Bayern se va calentito para Alemania. Y el Barça espera al Real Madrid, o mejor dicho, el Madrid espera al Barça porque se juega aquí en el Bernabéu. Quiero hacer mención especial de lo de correr. No sé cuántos, me parece que cerca de 20 kilómetros ha corrido más el Barça hoy, de lo que corrió el Madrid ayer. Tengo por ahí el dato. Cerca de 100 kilómetros corrió el Madrid ayer, cerca de 120 corrió el Barça hoy. Sin parar. 93 minutos sin parar de correr. Ayer Ancelotti señalaba la falta de intensidad, la falta de actitud, que hay que ponerle más ganas, que hay que ponerle más presión. Justo, justo lo que ha hecho hoy el Barça. Es cuestión de correr, no es tan difícil, ¿eh? Es cuestión de correr, es cuestión de poner ganas. Quiero decir, la calidad ya la tienen, innata. Es verdad que luego puede haber cosas a nuestro favor, como esa defensa adelantadísima que presenta el Barça, esos huecos que puede haber a su espalda, pero lo de correr me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Muchísimo la atención. Ya lo comentaremos porque quedarán ahora jueves y viernes para analizar bien el Clásico y cómo llega cada uno, pero lo de correr es verdad que hoy he visto el partido y ha sido 20 personas ahí que no han parado de correr. 10 de un lado, 10 del otro, que han estado los 93 minutos corriendo sin parar. A mí me ha cansado verlo. O sea, he dicho, estoy hasta cansada yo. Vamos a ir analizándolo en estos dos próximos días, pero vamos, yo creo que derrota más que justificada del Bayern y goleada sinceramente merecida para el Barça. Vamos a ver qué pasa en ese Clásico. Miedo no tengo, también os lo digo. Y vamos ya con el Atleti porque evidentemente he estado mucho más centrada en el partido del Barça. Hay video reacción para el que la quiera ver. Me las prometíamos felices, la verdad, con el 1-1, pero bueno. Pero es cierto que había un ojo así puesto hacia el partido del Atleti que han empezado ganando con un gol temprano de Julián Álvarez. Yo creo que en la primera parte, por lo que he visto, ha tenido el Atleti alguna ocasión más para ampliar un poquito esa ventaja. Han llegado al descanso así con ese 1-0. Y en la segunda parte han marcado los tres el Lille. Primero un golazo, creo que ha sido un golazo, para marcar el 1-1. Y después dos penaltis que le han señalado en contra al Atleti. El primero de ellos, raro, porque no se ha ido... O sea, no le han llamado del Bar para revisar la acción. No le han dicho, oye, vente y ves otra vez la acción repetida a ver qué te parece a ti. Directamente algo le han dicho. Seguramente le hayan dicho, es penalti. Y el árbitro lo ha señalado sin ir a verlo, cosa que no puede pasar. Es decir, el Bar está para avisar al árbitro si no ha visto algo para que lo revise. Pero el Bar no puede tomar ese tipo de decisiones más allá del fuera de juego, que eso obviamente sí, ¿no? Y es fuera de juego, pues no hay nada que revisar. Es fuera de juego y punto. Pero jugadas interpretativas, creo que deberían haberle llamado. No lo han hecho. Ha marcado el Lille el segundo. Y justo al final del partido, un penalti súper protestado, súper protestado por el Atleti en contra del Atleti. Que ha conseguido, que ha sido el tercero del Lille. El Lille, atención, ¿eh? Porque ha ganado el Madrid 1-0 y ha ganado el Atleti 1-3. Y, bueno, pues cuidado con el Atleti. Me parece que están puesto 24-27, una cosa así. Y solo una victoria en los tres partidos que llevamos de Champions. Una victoria y dos derrotas, solo tres puntos. Cuidado, cuidado, porque las cosas se pueden empezar a complicar, se pueden empezar a poner nerviosos. Y este nuevo formato puede traer alguna sorpresa, ¿eh? Quiero saber qué os ha parecido a vosotros. ¿Qué os ha parecido esa victoria goleada del Barça al Bayern? Y también esta derrota del Atleti. Así que, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios. Y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.